bienvenidos amigos universitarios a un viaje hacia el futuro actualmente vivimos en una de las épocas más inciertas del milenio los eventos de estos años ha transformado nuestro mundo de maneras que nunca podríamos haber imaginado pero sabías que esta era de incertidumbre también es una era de oportunidad en este vídeo te llevaré por un emocionante recorrido en el que exploraremos como este cambio radical está redefiniendo la forma en que vivimos hacemos negocios y creamos riqueza si quieres aprender cómo lograr esto sigue viendo hasta el final del vídeo y te aseguramos el éxito comencemos actualmente vivimos en una de las épocas más inciertas del milenio la pandemia de coronavirus ha cambiado la forma en que nos reunimos la forma en que invertimos la forma en que compramos y lo más importante la forma en que hacemos negocios no hay duda de que este no es sólo un periodo en el que la economía se desacelera esto es mucho más este es un periodo de cambio el objetivo de este vídeo es en primer lugar brindarte más perspectiva sobre lo importante que es este cambio que tendencias llegaron para quedarse y también cómo puedes adaptarte a ellas también te explicaré por qué esta pandemia y recesión es diferente a las pasadas y finalmente te daré información importante sobre los negocios que van a explotar en los próximos meses y especialmente en 2024 la carrera de la información quiero que imagines cómo era la sociedad hace 1500 años estamos al principio de la edad media y tenemos dos personas el primero es un noble y el segundo es un artesano común y corriente que se gana la vida produciendo y vendiendo espadas entonces cuál crees que tiene más influencia obviamente la figura noble tiene más poder y eso se debe simplemente a que nació en la familia adecuada espero que estés disfrutando de este fascinante viaje hacia el futuro antes de continuar quiero recordarte que si estás encontrando este contenido valioso asegúrate de darle me gusta a este vídeo para apoyarnos además si aún no lo has hecho suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras actualizaciones futuras si has llegado hasta aquí comenta la frase conquisto mi 2024 para empezar desde ahora con la actitud millonaria necesaria para conquistar el mundo el día de mañana continuemos y ese es el factor clave incluso en este momento tener muchos activos puede marcar la diferencia entre vivir una vida buena o una vida miserable ahora bien en la edad media la sociedad estaba compuesta por tres órdenes de personas los nobles el clero y los campesinos también creían que era muy importante preservar esta división y permanecer en la clase social donde se nacía para mantener el equilibrio general por lo tanto era casi imposible que un individuo pasara de un rango bajo en la sociedad a uno más alto si nacieras noble vivirías y disfrutarías de los privilegios de un noble y de la misma manera si nacieras campesino vivirías toda tu vida como campesino en aquellos tiempos tu estatus por el resto de tu vida estaba dictado por la clase en la que naciste sin embargo ese no es el caso en estos tiempos ahora es más fácil que nunca convertirse en una persona rica y influyente incluso si empieza sin nada y ese es el caso de casi todos los millonarios de nuestra sociedad en eeuu por ejemplo según credit suisse hay 18,6 millones de millonarios y según investopedia el 80% de ellos son millonarios de primera generación que se han hecho a sí mismos así que sólo el 20% de los millonarios en eeuu heredaron su riqueza el resto construyó su riqueza por sí mismos a diferencia de lo que ocurría en la edad media donde los títulos de propiedad y la tierra desempeñaban un papel fundamental en la determinación de la riqueza de un individuo en nuestro siglo la información es la verdadera fuente de ingresos la persona que tenga el mejor conocimiento e información y actúe ganará así es simplemente como funciona entonces incluso durante las adversidades mundiales algunas personas se beneficiarán enormemente simplemente porque tienen mejor información que la mayoría de las personas y si comprendes y utilizas este concepto puedes convertirte en una de esas personas pero de dónde sacas toda esa información no es esa la pregunta del millón bueno hay muchas fuentes en las que puedes y en las que no puedes confiar pero tu objetivo debe ser buscar información imparcial sobre la que luego puedas actuar por qué la gente compra el éxito en los negocios se consigue satisfaciendo una necesidad o un deseo no importa en qué industria o nicho específico se encuentre alguien si tiene éxito estará satisfaciendo una demanda en otras palabras las empresas que tienen muchos clientes resuelven un problema que tiene mucha gente y cuanto más crítico sea ese problema más demanda habrá entonces la razón por la que la gente compra es simple lo hacen para cumplir su deseo o necesidad si quieres ver una película tienes que comprar una entrada si quieres preparar deliciosos batidos en casa querrás comprar una licuadora etcétera para que entiendas por qué las empresas que estoy a punto de enumerar crecerán el próximo año debes comprender uno de los principios más importantes de la economía el principio de oferta y demanda esto es algo que se pensaba en la escuela pero desafortunadamente muchos profesores lo hacen extremadamente aburrido y largo así que estoy a punto de explicarles en minutos lo que mi maestro me explicó en semanas el principio de oferta y demanda la oferta es básicamente lo que las empresas están dispuestas a ofrecer en un momento determinado y a un precio determinado mientras que la demanda es lo que la gente está dispuesta a comprar en un momento determinado y a un precio determinado por ejemplo si eres escritor y quieres vender tu primer libro por 39 dólares estás del lado de la oferta mientras tanto las personas que están dispuestas a comprar su libro por ese precio están del lado de la demanda ahora el principio es relativamente simple quiero que imagines que eres escritor y que mucha gente quiere comprar tu libro porque es fantástico de hecho son tantas las personas que quieren comprar tu libro que es posible que no tenga suficiente para satisfacer toda esa demanda y dado que hay una demanda tan grande del libro y usted también desea maximizar sus ganancias aumenta el precio en 10 pesos y ahora se vende por 49 pesos pero desde que subiste el precio mucha gente deja de desear el libro porque ahora piensan que es demasiado caro por lo que la demanda baja en los negocios normalmente cuando la demanda aumenta también aumenta el precio ya que las empresas quieren ganar más dinero y eso es todo por hoy espero que hayas encontrado este contenido informativo y estimulante si fue así no dudes en compartir tus pensamientos en la sección de comentarios y déjanos saber qué temas te gustaría que cubriéramos en futuros vídeos nos vemos en el próximo vídeo donde continuaremos desentrañando los secretos del éxito en esta era de transformación hasta la próxima y gracias por ser parte de nuestra comunidad y gracias por ver el video